y hola qué tal amigos de motos moteros como todos los martes y viernes 8 pm subimos un nuevo vídeo hoy estoy aquí al lado de la dominar y quiero probar qué tal se siente manejar con alforjas en bogotá bogotá es una ciudad muy 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 congestionada así que pues vamos a ver esas primeras impresiones de cómo nos van dando pues como con este tamaño que obviamente salen mucho más de los no sé timón del timón después toca uno calcular 3 vamos a darle yo creería que primero que todo hay como que calcular el espacio es obviamente si salir como está por acá normalmente estaría dando como muy cerca el timón o sea tampoco es muy 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 hacia lejos y así ha retirado y lo bueno es que es pastica así que le llegamos y le llegamos pegar algún carro pues no va a ser el golpe tan duro pudiendo ahorita el golpe no va a ser el golpe tan duro a como si estuviésemos manejando vea es más aquel primero la primer fuera acá por ahí a no es breve suavecito es más calcular el espacio obviamente no ya se atortura mucho más porque uno inconscientemente piensa que esta vaina está súper afuera pero no bueno le estaba hablando también de que la ventaja de que estas alforjas fueran de plástico es que pronto si alcanzas a chocar con algo o con alguien pues evidentemente posiblemente la levante las botes pero el golpe no va a ser tan duro como en caso de que fuera de que fuese una alforja metálica obviamente me imagino yo que para viajar ya mucho tiempo de pronto tiene una moto muy pesada vendría bien una alforja dura resistente para que si nos llegamos a caer la alforja resista y no se vaya a dañar porque me imagino que pues con una práctica se desarma se deforma y ya está ahí no sé por qué estos males voltean sin direccionales así como yo nada yo creería que está muy muy fácil hasta el momento espere tantico cogemos la carrera 68 y ahí si es cuando vamos a estar estamos deseando tener la moto sin alforjas en determinado caso esas alforjas que no he dicho a la marca porque ustedes ya se estarán imaginando pues obviamente la marca pero pues como es más normal para usted que no le suene esta publicidad la maleta se puede desarmar la maleta se puede bajar el mando no sé por dónde es con no sé por dónde es esto creo que esto ya es oiga de verdad se perdió yo nunca cojo por acá pero bueno me imagino que por acá era hecho no sale a la 68 me imagino me imagino la maleta tiene una ventaja si por allá la veo a no pero ya veo es una calle pero creo que si es no sé y creo que no es pues si no se vamos para allá a ver que la ventaja tiene la maleta tiene una ventaja de que con la llave usted suelta o sea gira la llave y hacia un lado suelta la maleta esto no es si es la 68 si es si es si es hacia un lado suelta o sea abre la maleta despega la maleta usted se la puede llevar al cuarto en determinado caso que no quiera dejarla en la esta porque se me hace mejor dejarla en el cuarto que que hasta en la misma moto con eso usted tiene su reguero portátil y ya al día siguiente al día siguiente ya pues obviamente se la vuelve a instalar y arranca pues estoy vigilando porque obviamente uno no tiene la experticia de manejar con estas vainas aunque obviamente no hay trancomprobo si hay si hay bachecitos entonces no sé si de pronto yo instalando las me quedo mal me quedo bien entonces es más como el susto de que se levanten de que se caigan y obviamente me dejen ahí quede mocho que quede mochito de una alforja se me hace muy fácil o sea es más como los mitos obviamente es como cuando me imagino no sé manejar camioneta pero como cuando uno maneja camioneta y hay equipo y uno maneja no sé automóvil o ya extremo una tractomula yo creería que al principio va a costar pero ya todo será mecánico obviamente en algunos casos se no va a entrar y es evidente mejor para no entorpecer a los otros y ocupar un espacio escucha acá adentro si entra los el manduro entro completico es más ni siquiera estoy viendo es pura boda porque hasta yo medio veo por el espejo y uno entra suave sino que uno después se relaja uno según dice que puede estar entrando bien pero tome su rayada y eso es lo que no queremos uno y este carro tenía la calcomanía de geras bike se me olvidó decirles que si en determinado caso usted sabe que no entra ahí y que tiene una fila ni la más berraca de motos atrás pues hermano bríllese o déjelo pasar o sea no sean tan tan osados tan porfiados, tan tercos a meterse en donde muy seguramente no van a entrar y ya vamos a llegar a la tercera con 68 vamos a ver obviamente después en un próximo vídeo que tanto le puedo meter a estas maletas tengo la convicción de que no sé o sea se me hacen estorbosas y que en determinado caso le quita mucha libertad a uno de motociclista pues vea es más por acá yo dentro o no dentro le quita como mucha movilidad al motociclista entonces uno en determinado caso que haya un trancón un bloqueo pero que uno necesita es medio meterse y ya con esas alforja ya uno es un carrito más un puntuísimas entonces obviamente eso es como probar obviamente muchas personas les gustará a otras personas les gusta más que sean blandas como esas alforjas que son impermeables válido también se me hacen se me hacen hasta mejor porque usted se cae y pues si usted obviamente no carga un computador o una cámara pues como que la ropa también le ayuda a amortiguar pero si usted carga un computador o cosas obviamente muy delicadas guárdelo en otro lado y si algo en la espalda si algo en otro lado pues como para que tampoco sea incómodo para viajar hay otro tipo de maletas que son las blandas y las rígidas en rígidas tenemos esas que son como de plástico que ya lo dije que son chéveres pero pues se me hacen en dado caso inseguras que uno entre no sé que no esté viajando a un pueblo ahí loco y nos falta obviamente la gente que le meta un macetazo que le meta un golpe y se las abre y ya chao me parece ir como un coso ahí pues como peligroso obviamente yo lo hablo por lo que medio sé y por lo que medio me imagino ya obviamente si en determinado caso este vídeo lo ve algún duro que haga maletas cogemos una y nos disfrazamos es que tocaba porque tocaba y nos disfrazamos de nieritos y tratamos de abrir una es más podemos hasta sortear quien quiere abrir una maleta y ya miraremos si son seguras o no seguras listo todo parece como interesante y las otras que son las de metal que me parecen pues obviamente más seguras pero más pesadas o sea el día en que algún nierita la quiera abrir eso no de menos también porque le puede meter una pulidora la puede estar abriendo a la maldita sea ojal para el que quiere hurtar nada es imposible aquí ya empieza como más el mierderito el trancón el taco como le dicen los paisas aunque los mexicanos tacos otra vaina y aunque los de galletas taco es otra vaina pero entonces aquí lo siento señor los de las maletas pero no los de las maletas que hacen tipo drive back o como secas tú las secas le llaman bolsas secas o bolsas impermeables obviamente hasta con una tijera se puede abrir o sea para la creatividad creatividad del nierito no hay nada difícil si quieren lavar la moto vengan acá ahí tengo un familiar que les hace ahí una atención nada ya empieza obviamente el vía este manco chino puerco animal bueno pero puso la direccional pero tarde de perro listo yo creería que sería todo por el vídeo ya de verdad ya pues ya acá se vuelve el caos y ya me imagino que